En la comuna de Purén se está realizando un mejoramiento integral de las áreas verdes, encabezado por la empresa Wood y Cuevas, quienes están a cargo del cuidado de las áreas verdes en nuestra comuna. El objetivo del operativo es mejorar y embellecer las calles de Purén. Es por ello que en distintos puntos de la comuna se está desarrollando este mejoramiento. Es por ello que desde ya hacemos un llamado a toda la comunidad a cuidar las áreas verdes, lo cual va en beneficio de que Purén sea más acogedor. Purén se está desarrollando la poda de los árboles. Estamos cuidando todo lo que es ramos vieja, haciendo renovación de árboles y se está haciendo un diferente tipo de poda. En algunos árboles que están formados ya hay que solamente hacer poda de renovación y limpieza. Hay otros árboles que hay que cortarlos, tales como los árboles de esquina, que por los de tránsito no pueden haber árboles de la esquina. Tenemos árboles que están entre las calles, también eso hay que cortarlos porque están enfermos. Entonces hay que un reemplazo y como se puede apreciar, no sé, porque hay tal vez en la esquina de arriba hay coigües, que la misma gente ha reemplazado. Entonces esos mismos árboles que están al lado, los viejos, que son los acáceos, eso nosotros los vamos a cortar, ya están reemplazados. Y en otras partes, los que tenemos ya identificado eso, tenemos que plantar árboles nuevos y posterior a eso se retirarán esos árboles. Además de la poda, ahora tenemos el corte del césped, ahora vamos a hacer una plantación de plantas, ahora renovación de plantas, también en el parque tenemos que trabajar ahora que nos entregan el parque, nosotros nos hacemos cargo como empresa del parque, entonces hay harto trabajo que realizar. ¿Cuánto tiempo lleva? Bueno, en poda ya llevamos dos semanas ya, llevamos dos semanas en poda y la empresa ya ya trabajando un mes y medio ya en el área verde. O sea, así que ahí vamos de a poco dándole y así que gracias a Dios están dando, se están viendo los frutos, no sé si han podido apreciar allá la camino agua tendida, que ahí estuvimos haciendo un operativo dos días, o sea, de un día y quedó impecable el tema, limpiando solera, descubriendo veredas, así que la empresa ha andado bien, hasta el momento hemos funcionado bien como empresa y con la gente. Gracias. 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 Gracias.